Fue la verde luz que sale de tus ojos Esa luz que alumbra la distancia entre tú y yo Que llena de esperanzas mi renglón de salud Que recompone lo que compone esa luz Fue tu abrazo aquí el que pinta con caricias el candil Que alumbra cada nota de mi voz Limando con susurros el temblor de este amor Que se desboca si no provocas este amor Fue un abrazo de tu amor con guantes Con sonrisas que me regalabas El saber que sin ti no soy nada Yo estoy hecho de pedacitos de ti De tu voz, de tu andar, de cada despertar Del reír, de caminar, de los susurros de abrir Del sentir, del despertar Que la noche fue lista El saber que estoy hecho de pedacitos de ti Fuera verde luz La dueña de mis noches Esa luz que me entrega cada pétalo de amor Que aspira las sonrisas con sabor Y salud Que recompone mis emociones Y salud Fue un abrazo de tu amor con guantes Con sonrisas con sonrisas Con sonrisas que me regalabas El saber que sin ti no soy nada Yo estoy hecho de pedacitos de ti De tu voz, de tu andar, de cada despertar Del reír, del caminar, de los susurros de abrir Del sentir, del despertar Aunque la noche fue lista Del saber que estoy hecho de ti Que rapitos de ti De tu voz, de tu voz, de tu voz De tu voz, de tu andar, de cada despertar Del reír, del caminar, de los susurros de abrir Del sentir, del despertar Aunque la noche fue lista Del saber que estoy hecho de pedacitos de ti ¡Suscríbete! 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 Jamás lo vi mirar al miedo con tanto coraje Jamás ganar una partida tan salvaje Y yo aún llevo tus consuelos de equipaje Jamás lo vi tener tantas sonrisas caparate Jamás callar tantos tormentos y desastres Y tú otra vez cambiando lágrimas por bailes Se pueden llenar los siete mares de valientes Y nunca llegaría a parecerse Ni a un cuarto del valor que tú sostienes Si mi amor se puede Tener el sacrificio del más fuerte Y nunca llegaría a parecerse Ni a un cuarto del poder que está en tu mente Corazón por siempre serás mi héroe Mi héroe Por siempre serás mi héroe Jamás lo vi hacer tantos desplantes a la muerte Jamás te oí contar atrás de un solo paso Y a mí me duele no saber cómo imitarte Jamás te oí tan solo una palabra ver presente Jamás te oí hablar de tanta mala suerte Y yo bendigo haber podido conocerte Se puede robar todos los lujos del que tiene Y nunca llegaría a parecerse Y nunca llegaría a parecerse Ni a un cuarto de la riqueza que tú tienes Si mi amor se puede Jurar diez mil verdades de repente Y nunca llegaría a parecerse Y nunca llegaría a parecerse Ni a un cuarto de la verdad que está en tu mente Corazón por siempre serás mi héroe Mi héroe Por siempre serás mi héroe Por siempre serás mi héroe Nos faltó una noche de franela De pijama feo y calcetín por fuera De sofá con ducha fría y traicionera Con masaje crema una copita y velas Nos faltó una mentira entera Una falsa espera y una tarde fea Nos faltó desdibujar tu nombre Y nuestro corazón de toda la escalera Nos faltó una sábana de Ikea Un viaje de cartón, un despertar de seda Un día remolón y una caricia vieja Un vámonos pa' allá y un sea donde sea Nos faltó una noche sin dormir Y un baile de salón en una calle estrecha Nos faltó descaminar Madrid Desencallar el fin y reservar la fecha Y sobraron los cuatro disparos Que con tanto descaro nos dio el corazón Y sobraron los veinte puñales Y es que a veces la vida no atiende a razón Y entre sobras y sobras me faltas Dime faltan las horas que tenía tu amor Y sobraron las quinientas veces Que dijimos que no Nos faltaron un par de señales Unos cuantos rivales y un trocito de adiós Nos faltó despertar con abrazos Nos faltó una deriva por dos Y sobraron los cuatro finales Que con tanto detalle nos dio el corazón Y sobró lo de ser incapaces Y es que a veces no afina ni rima el valor Y entre sobras y sobras me faltas Y me faltan las sobras que tenía tu amor Y sobraron las quinientas veces Que dijimos que no Y sobraron los cuatro disparos Que con tanto descaro nos dio el corazón Y sobraron los veinte puñales Y es que a veces la vida no atiende a razón Y entre sobras y sobras me faltas Y me faltan las horas que tenía tu amor Y sobraron las quinientas veces Que dijimos que no Y sobraron las horas que tenía tu amor Fue la verde luz que sale de tus ojos, de esa luz que alumbra la distancia entre tú y yo, que llena de esperanzas mi renglón de esa luz, que recompone lo que compone esa luz. Fue tu abrazo aquí el que pinta con caricias el candil que alumbra cada nota de mi voz, limando con susurros el temblor de este amor, que se desboca si lo provocas este amor. Fue un abrazo de tu amor con guantes, con sonrisas que me regalabas, el saber que sin ti no soy nada, yo estoy hecho. Que pedacitos de ti, de tu voz, de tu andar, que cada despertar del reír, del caminar, de los susurros de abrir, del sentir, del despertar. Aunque la noche fue gris, del saber que estoy hecho. Fue la verde luz, la dueña de mis noches. Esa luz que me entrega cada pétalo de amor, que aspira las sonrisas con sabor, esa luz que recompone mis emociones, esa luz. Fue un abrazo de tu amor con guantes, con sonrisas que me regalabas, el saber que sin ti no soy nada, yo estoy hecho. Fue un abrazo de pedacitos de ti, de tu voz, de tu andar, de cada despertar, del reír, del caminar, de los susurros de abrir, del sentir, del despertar. Aunque la noche fue gris, del saber que estoy hecho de ti. Fue un abrazo de pedacitos de ti, de tu voz, de tu andar, de cada despertar, del reír, del caminar, de los susurros de abrir, del sentir, del despertar. Aunque la noche fue gris, del saber que estoy hecho de pedacitos de ti. Jamás lo vi mirar al miedo con tanto coraje, jamás ganar una partida tan salvaje. Y yo aún llevo tus consuelos de equipaje. Jamás lo vi tener tantas sonrisas caparate, jamás callar tantos tormentos y desastres. Y tú, otra vez cambiando lágrimas por bailes. Se puede llenar los siete mares de valientes y nunca llegaría a parecerse ni a un cuarto del valor que tú sostienes. Corazón por siempre serás mi héroe. Mi héroe. Mi héroe. Mi héroe. Por siempre serás mi héroe. Jamás lo vi hacer tantos desplantes a la muerte, jamás te oí contar atrás de un solo paso. Y a mí me duele no saber cómo imitarte. Jamás te oí hablar de tanta mala suerte y yo bendigo haber podido conocerte. Se puede robar todos los lujos del que tiene y nunca llegaría a parecerse ni un cuarto a la riqueza que tú tienes. Corazón por siempre serás mi héroe. Si mi amor se puede jurar diez mil verdades de repente y nunca llegaría a parecerse ni a un cuarto a la verdad que está en tu mente, corazón por siempre serás mi héroe. Corazón por siempre serás mi héroe. No faltó una noche de franela De pijama feo y calcetín por fuera De sofá con ducha fría y traicionera Con masaje crema, una copita y velas No faltó una mentira entera Una falsa espera y una tarde fea No faltó desdibujar tu nombre Y nuestro corazón de todas las escaleras No faltó una sábana de Ikea Un viaje de cartón, un despertar de seda Un día remolón y una caricia vieja Un vámonos pa' allá y un sea donde sea Nos faltó una noche sin dormir Y un baile de salón en una calle estrecha Nos faltó descaminar Madrid Desencallar el fin y reservar la fecha Y sobraron los cuatro disparos Que con tanto descaro nos dio el corazón Y sobraron los veinte puñales Y es que a veces la vida no atiende a razón Y entre sobras y sobras me faltas Dime faltan las horas que tenía tu amor Y sobraron las quinientas veces Que dijimos que no Nos faltaron un par de señales Unos cuantos rivales y un trocito de adiós Nos faltó despertar con abrazos Nos faltó una deriva por dos Y sobraron los cuatro finales Que con tanto detalle nos dio el corazón Y sobró lo de ser incapaces Y es que a veces no afina ni rima el valor Y entre sobras y sobras me faltas Y me faltan las horas que tenía tu amor Y sobraron las quinientas veces Que dijimos que no Y sobraron los cuatro disparos Que con tanto descaro nos dio el corazón Y sobraron los veinte puñales Es que a veces la vida no atiende a razón Y entre sobras y sobras me faltas Y me faltan las horas que tenía tu amor Y sobraron las quinientas veces Que dijimos que no Que con tanto descaro nos dio el corazón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!